Sopa Boba, Sopa Boba, Sopa Boba Entra el día, lleno de alegría, otra vez se tiene que madrugar Un café, tortitas y dos pilas, por si acaso nos cuesta arrancar Algunos se dicen, perdona, tú no tienes buena onda Ellos se contestan, yo vivo mi Sopa Boba Sopa Boba, Sopa Boba, te va a gustar Se jugó a veces un error, revuelto de gente normal Y aquí dos vamos, matando el rato, si quieres vente pa' acá Sopa Boba, otro día más Aquí, en nuestra Sopa Boba